¡Suscríbete al canal! No se abre las puertas nada, pero sí, obviamente, capaz lo veo con más facilidad, aunque no es fácil, pero espero que sí, sueño con eso, es una meta que uno tiene en su cabeza, pero para eso uno tiene que seguir de la misma manera como está hoy en día, y sí, trabajando, disfrutando de lo que hoy hace, y esas cosas llegan solas. No, yo estoy comprometido con Guayaquil City, tengo un cariño muy grande por el club, de cómo me siento acá, cómo se siente mi familia, cómo me tratan, todo, la verdad que hoy estoy muy feliz acá, y bueno, hoy defiendo los colores de Guayaquil City, y el día que si me toca ir a otro club, me tocará, pero hoy la verdad que pienso solamente aquí. No, como delantero, siendo tanto de 9 como media punta, yo creo que es donde me siento más cómodo, más suelto, y donde mejor rindo, ¿no? Sí, la verdad, siempre fui volante, volante ofensivo, mi jugador favorito siempre, fue Riquelme, pero hoy en día veo a todos los jugadores que juegan en la delantera, haciendo cualquier partido, eso, la verdad que no importa, porque siempre saca algo de cualquier jugador, así que, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho ver a cualquier jugador. Sí, no, antes mucho más, pero hoy disfruto mi familia, me salgo un poquito del fútbol, ¿no? Porque, bueno, tengo que tener la mente de otra cosa también, mi familia, mis hijos que son chicos, disfrutarlo, porque crecen rápido. Sí, fue un sueño de chiquito que siempre tuve, y lo bueno que fue que Dios me dio la posibilidad de hoy hacerlo, voy a estar haciéndolo, y bueno, es disfrutarlo, y tomarlo con, pues no solamente es jugar al fútbol, sino es un trabajo, con responsabilidad, disfrutarlo al máximo, pero me gusta, nos gusta la comida y señora, en todas las comidas, me gusta probar, y también yo creo que a uno se le hace más fácil adaptarse a donde está, comiendo lo que hay en el país, pero, bueno, qué sé yo, el ceviche me gusta, el seco de pollo, el seco de costilla, el seco de pato he probado, he probado el guanta, he probado un poco de todo, ¿no? Me gusta probar y la verdad que me gusta mucho. Un saludo muy grande, 811, y un abrazo muy grande. Un saludo muy grande.